¿Qué es la fermentación en medio sólido? Pues les vamos a presentar una parte de lo que es el proyecto Transbio y es la aplicación de la fermentación en medio sólido como estrategia de valorización. Bien, puse un ejemplo de México porque es lo que tengo más cerca y bueno, les puedo decir que en México se producen 12,754,281 toneladas al año de sus productos de frutas y verduras. Y como bien lo decía Javier, estos productos no quiere decir que sean productos de desecho o que no tengan la calidad necesaria para que sean consumidos por el hombre o inclusive animales. Sin embargo, estos productos la mayoría de las veces salen porque no cumplen la talla o porque son pieles o semillas u otro tipo de materiales residuales de la industria de jugos y verduras como son enlatados, conservas y demás. Entonces, si nosotros observamos las diapositivas, estas son zanahorias, esto aquí está entrando, son todas pieles de frutas, acá de cítricos y panes. Entonces, normalmente todos estos subproductos son un problema para desecharse. Nos cuestan dinero el hecho de movilizarlos desde la planta donde se están produciendo hacia zonas en donde se puedan eliminar y muchas veces son eliminados, por ejemplo, este es café, este es borla de café, ¿sí? Son eliminados en terrenos sin ninguna precaución de qué puede ocasionar al ecosistema este tipo de subproductos. Entonces, pues bueno, ya que los colegas comentaron esta situación del calentamiento global, pues por allá, hacia allá va todo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos, no? ¿Cómo queremos? De alguna manera, estamos en un mundo en donde desafortunadamente, pues hay muchos problemas de desnutrición. Por otro lado, tenemos una situación económica mundial que realmente nos está preocupando a todos. Y además, por otro lado, estamos desperdiciando alimentos o productos que tienen de entrada un alto nivel nutritivo y un peso económico importante. Entonces, bien, les decía, estos subproductos, estos residuos alimentarios, nos causan problema de contaminación. Tenemos este problema de la deposición de desechos, que además nos cuesta dinero deshacernos de la basura, mal llamada basura, nos cuesta dinero. Y, en general, pues el costo o los gastos generados por el desecho de estos residuos viene a ser muy alto. No solo estoy hablando de un costo económico, sino también es un desecho de nutrientes, que de alguna manera, pues hacen falta, no sobran, los nutrientes nunca sobran. Entonces, bien, ¿esto es realmente basura? ¿O no será que en realidad lo que estamos haciendo es tirar a la basura euros, dólares o pesos? Bien, entonces, los subproductos del procesamiento de frutas y verduras, sabemos que poseen un alto contenido de carbohidratos y proteínas, y estos son generalmente de muy fácil asimilación. Entonces, sabiendo esto, actualmente, y como es el tema que nos tiene aquí reunidos, pues existe ya una tendencia mundial en el aprovechamiento de los subproductos de la industria de alimentos, o como bien decía Javier, en los alimentos de excedente, aquellos que ya pasan fecha de caducidad, o simplemente, como mencioné hace un momento, que no cumplen talla o características organolépticas, que no tienen inclusive nada que ver con la calidad nutricional o la calidad organoléptica. Bien, entonces, a partir de todos estos subproductos, bien, la tendencia es la obtención de biomoléculas, que no es otra cosa más que moléculas que tienen alguna actividad biológica, que normalmente ya está dirigido o ya sabemos qué tipo de actividad biológica queremos obtener a partir del subproducto en cuestión. Bien, entonces, la cadena de valorización que podríamos nosotros estar obteniendo a partir de los subproductos de la industria agroalimentaria, pues normalmente, y esto es para que realmente tenga un sentido el trabajo o la investigación que se hace, es el que ya tenga una aplicación específica, ¿sí? No en el sentido de que, pues vamos a ver qué sale, y bueno, sin tener una idea clara de qué es lo que podemos producir. Entonces, esto, a través de los procesos fermentativos, que lo que a mí me interesa es la fermentación sólida, pues bueno, podemos hacer una valorización dirigida hacia la obtención de antioxidantes, antimicrobianos, antivirales, antimutagénicos, antitumorales y enzimas, ¿sí? Entonces, todo esto, nosotros podemos hacer una producción dirigida, iniciando primeramente con el conocimiento de cuáles son los principales componentes que tiene esta materia residual o en excedente. Bien, entonces, por ejemplo, si aquí nosotros estamos hablando de la valorización de los residuos de la industria de frutas y verduras, pues estamos partiendo de estas frutas y verduras frescas a lo que vienen siendo las pieles, bagazos, semillas y todo lo que se ocupa en este tipo de industrias. Entonces, por las características de estos subproductos, pues podemos obtener prácticamente todas las enzimas, ¿sí? Desde celulazas, pectinasas, mananasas, tanasas, proteasas, lipasas, ¿sí? ¿De qué va a depender? Bueno, pues entre otros factores, del tipo de microorganismo que nosotros aíslemos para producir cualquiera de estas enzimas y bueno, de composición o de manejo en la elaboración o la confección de medios de cultivo. Bien, entonces, dicho esto y enfatizando que todos estos subproductos son una fuente de ingredientes funcionales, ¿sí? Alto contenido de carbono, alto contenido de nitrógeno, pues podemos hacer esta economía circular que mencionaba Mari Carmen y procurar el que no haya nada dejado de lado, es decir, que todo se utilice y que no ver la manera en donde no haya nada que desechar, que todo se utilice. Bien, entonces, ¿de qué manera podemos obtener estas biomoléculas a partir de estos residuos? Tenemos principalmente tres métodos, que es el método químico, que, bueno, los principales métodos que se utilizan en esta categoría son la extracción por solvente, sólido líquido o el reflujo. Las tecnologías emergentes, que en esta categoría se tienen los métodos de fluidos supercríticos, altas presiones, microondas y ultrasonido, que aunque actualmente el costo de la recuperación a través de tecnologías emergentes ha ido bajando con la evolución de las tecnologías, pero aún resultan ser muy costosos. Y también tenemos lo que son los bioprocesos, es decir, el área de la biotecnología. En este caso, los que más se utilizan para la recuperación de estas biomoléculas son los procesos fermentativos, como son la fermentación sumergida, o la fermentación en medio sólido. Ambas presentan ventajas y desventajas, dependiendo primeramente de lo que tenemos y de a partir de lo que tenemos, a qué queremos llegar. Bien, entonces, aquí es en donde empieza justamente lo que para mí es algo que disfruto mucho, y para mí es una fiesta, hablar de la fermentación sólida. Bien, entonces, decía, ventajas y desventajas de la fermentación sólida. Bueno, en este caso, y de manera muy resumida, y ahora sí que deben creerme, tenemos, deben creerme y después les paso referencias si están interesados, la fermentación sólida siempre presenta, o al menos en todos los estudios que yo he realizado comparativamente, mayor rendimiento en menor tiempo. Se obtiene una mayor recuperación, se trabaja a partir de volúmenes mucho más pequeños, se obtienen productos más concentrados y con mejor estabilidad. Se aprovechan todos los residuos agroindustriales. Por las mismas características del proceso, no hay riesgo de contaminación. Los residuos posteriores a la fermentación, es decir, la masa que nos queda después de extraer las biomoléculas, pueden ser utilizadas como alimento para ganado o como fertilizantes. Claro, obviamente, después de un previo estudio de patógenos o toxinas. Normalmente, en la fermentación sólida se utilizan cepas tipo gras. Esto reduce la posibilidad de que vaya a haber, se vaya a producir alguna molécula que pueda dañar de alguna manera, al consumidor o al medio ambiente. Al requerirse muy pocas cantidades de agua, y sobre todo, al ser un ciclo cerrado, si es lo que nos interesa hacer, pues tiene un menor impacto ambiental, hay menor consumo de agua. De hecho, el consumo de agua es mínimo en este tipo de procesos, a diferencia de las grandes cantidades de volúmenes de agua que se pueden requerir en una fermentación líquida. Y los costos de operación son bajos. En esta vida nada puede ser perfecto, entonces tampoco la fermentación sólida, ¿verdad? Y también, bueno, como en todo, tenemos algunas desventajas o pequeños defectillos, o retos, como bien lo diría nuestro coordinador. Bien, es difícil escalar. Y aquí el principal reto a resolver o a enfrentar son los problemas de transferencia de calor y la homogéneidad del cultivo. Y un segundo es que se dificulta el monitoreo de las variables de pH o temperatura. Pero pues en este mundo todo tiene solución, ¿no? Y de alguna manera nos las vamos ingeniando para poder resolverlas y poder dar seguimiento al perfil de la fermentación y pues controlarlo. De vez en cuando uno, un reactor nos explota, pero solo nos ha explotado uno porque se desvió, y de ahí pues resulta que nos dimos cuenta que estábamos produciendo biogás, ¿no? Entonces, pues bueno, yo no quería biogás, yo quería bacterias lácticas. Bueno. Entonces, fermentación es medio sólido. La fermentación es medio sólido, al igual que todas las fermentaciones, pues el actor principal son los microorganismos. Estos microorganismos, cuando estamos hablando de fermentación en medio sólido, requerimos que tengan la capacidad de crecer en ausencia o casi ausencia de agua libre. Es decir, vamos a tener un contenido de humedad o de agua muy bajo. Asimismo, de actividad de agua muy bajo. Esto es importante porque ya por el solo hecho de tener tan poca cantidad de agua, va a reducir la posibilidad de contaminación por patógenos. Bien, vamos a utilizar materiales porosos y adivinen quién es el principal actor de esta parte. Pues justamente los residuos agroindustriales, ¿sí? Que en lo que nos toca del proyecto, pues son los residuos de la industria de frutas y verduras. Bien, entonces, estos residuos deben de tener la humedad suficiente para el crecimiento, pero que quede en este equilibrio, ¿no? Casi ausencia de agua libre. Debe de poseer carbono, bueno, fuente de carbono, nitrógeno y los inductores que nosotros vayamos a requerir dependiendo de la biomolécula a producir. Y bueno, también este soporte nos va a servir para la adhesión de las células, de los microorganismos que estamos utilizando, y posteriormente, o de manera paralela, de las enzimas que se estén produciendo. Bien, entonces, en este caso, lo que a nosotros nos interesa es la producción de enzimas, pero aquí ustedes le pueden poner cualquier cosa. Le pueden poner un colorante, le pueden poner antioxidantes, le pueden poner péptidos funcionales, lo que sea. Bueno, entonces, ¿cuáles son las variables más importantes de un bioproceso en la fermentación? Les decía, los actores principales es el cultivo o microorganismo y el soporte. El soporte, una de las ventajas de la fermentación sólida es que requiere, en la mayoría de los casos, no requiere, en la mayoría de los casos no requiere pretratamiento. Claro, depende también de las características del material. Si estamos partiendo de un subproducto lignocelulítico, pues bueno, después platicamos. Entonces, lo que sí necesitamos en la mayoría de los casos es una reducción del tamaño y quizá un proceso de secado parcial para eliminar todo el excedente de agua que puedan conllevar. Repito, esto va a depender mucho del subproducto con el cual se esté trabajando. Si estamos trabajando con pajilla de arroz, pues ya de por sí es un producto con poco contenido de humedad. Pero si estamos trabajando con pieles, huesos o semillas, pues ahí sí va a haber que deshidratar un poco, quitar ese contenido de agua para que se pueda utilizar en la fermentación sólida. Bien, aquí tenemos que caracterizar lo que es el índice de absorción de agua, el punto crítico de humedad y la densidad de empaque. Todo esto tiene que ver con la mecánica de este soporte, de este soporte agroindustrial o residuo agroindustrial para ver de qué manera nosotros lo podemos manejar para dar los óptimos primeramente para el crecimiento del microorganismo que nosotros estamos utilizando. Y ya dentro del cultivo, una vez que ya caracterizamos de manera paralela, tenemos una composición bromatológica de los subproductos, y esto es algo muy importante porque si nosotros lo sabemos, vamos a ser nosotros los que controlamos al bioproceso, no al revés, no el proceso nos controla a nosotros, de tal forma que nosotros a lo largo de un año, por ejemplo, no vamos a depender de si es temporada de chícharos o de papas o de lo que sea. Nosotros estamos controlando el proceso sabiendo las cantidades y tipo de carbono y nitrógeno que estamos añadiendo a nuestro proceso. Bien, entonces, ingredientes o suplementación. Lo que tenemos nos va a soportar el crecimiento o es necesario adicionar alguno de los componentes básicos que normalmente es o carbono o nitrógeno para tener el balance adecuado carbono o nitrógeno. ¿Es necesario poner algún tipo de inductor? Va a depender de qué metabolito nosotros queremos producir. Lo que más hacemos en fermentación sólida es que a partir de lo que tenemos, tratamos de adicionarle lo menos posible. ¿Por qué? Porque queremos que sean procesos costeables, que no nos cuesten, o si nos cuestan, que nos cuesten lo menos posible. Densidad de inoculo, esto es muy importante porque a través de esto y de las condiciones del proceso es que nosotros vamos a controlar el crecimiento del microorganismo que queremos que crezca. Y bueno, creo que no lo he comentado, pero otra de las dudas de este proceso es que la materia utilizada no requiere de esterilización. Entonces, de ahí que el punto de la densidad del inoculo es muy importante para que por competencia en el momento en que inicie el biocultivo sea el microorganismo que nosotros estamos inoculando el que tome la batuta en la cinética de crecimiento. Bien, a través de temperatura, pH y variación, esto sí no se nos debe de ir porque si no les pasa lo que a mí, que en lugar de obtener, de hacer una desacetilación en un proceso de composteo, se me fue a una explosión. Y todo es bueno para, tenemos que manejar muy bien los controles ambientales de temperatura, pH y aeración. Y bueno, manejar bien lo que sería el contenido de humedad y actividad de agua. Y justamente en la optimización de estas variables es como nosotros podemos manejar hacia dónde vamos, las características muchas veces de la enzima o inclusive grado de pureza. Bien, les repito, estos dos factores es el toque distintivo de la fermentación sólida. Entonces, la actividad de agua es la cantidad de agua disponible para el crecimiento del microorganismo y afecta el desarrollo de la biomasa, reacciones metabólicas y los procesos de transferencia de masa. Entonces, tenemos que cuidar mucho el ajuste, principalmente del contenido de, bueno, del contenido de humedad, actividad de agua y pH al inicio de la fermentación. Para que realmente sea un proceso que nosotros estamos controlando y no en el otro sentido. Bien, los factores de la fermentación. Por un lado, tenemos microorganismos, soportes. Dentro de los microorganismos se trabajan principalmente hongos. ¿Por qué? Bueno, porque justamente como parte de la fermentación sólida, este proceso sólido asemeja el nicho natural del crecimiento de la mayoría de los hongos. Sin embargo, eso no quiere decir que sea sólo para el cultivo de hongos. Se tienen muchos procesos en donde se utilizan bacterias como tipo bacillus y levaduras, como puede ser yarrovia lipolítica. Y bueno, también hay la producción de proteasas por estreptomises. Y bueno, puedo decir varios ejemplos en donde no sólo se utilizan hongos, sino que se utilizan bacterias y levaduras. Dentro de los soportes podemos tener soportes inertes o soportes orgánicos. Cuando se utilizan soportes inertes, normalmente es que se está trabajando alguna molécula que requiere ser inmovilizada y que posteriormente se va a utilizar para otro proceso. Y lo que a nosotros nos ocupa son los soportes orgánicos, ¿sí? Que son justamente los procedentes de los residuos o del excedente de alimentos que queremos nosotros valorizar. Y pues bueno, también de alguna manera pueden servir o ya los hemos utilizado al mismo tiempo como para la inmovilización natural, ¿sí? En la misma masa fermentada sólo se deshidrata y ya tenemos ahí enzimas o células inmovilizadas. Y también esa masa fermentada puede ser utilizada como nutrientes. Si nosotros vemos la cantidad de biomasa que se va a producir más otros microelementos que se producen como consecuencia de la fermentación, pues esta masa nos queda con un alto valor nutricional. Y si aseguramos la inocuidad del mismo, pues bueno, se puede utilizar para la formulación de alimentos. Bien, les decía hace un momento que, bueno, no sólo son hongos los que se utilizan, pero aquí presento en esta tabla, no pretendo que la lean, es nada más para ilusor porque ni yo la veo desde aquí, ¿no? De aquí para arriba tenemos hongos y aquí hay tres levaduras, que son las levaduras del pan, que es Saccharomyces, dos especies de Saccharomyces y varias bacterias, ¿no? Y bueno, dentro de los soportes que más se utilizan, pues es una variedad de residuos agroindustriales que igual no quisiera leerlos en este momento, pero pues tenemos desde pulpa de café, todas las pieles, residuos de arroz, etcétera. Bien, y bueno, el porcentaje de residuos de frutas y verduras, digamos, porque esto es lo que a nosotros nos interesa en este momento, tenemos que, por ejemplo, del jitomate, el tipo de residuos es piel, semillas, corazón y del peso total, pues el 15% corresponde a este producto. Si nos vamos al producto que genera mayor, a los productos que generan más residuos, tenemos la alcachofa, donde el tipo de residuos son los basetes y los tallos, que genera un total de 60-65%, es decir, más del 50% del peso de estos productos son subproductos o residuos o mal llamada, muy mal llamada, basura o desecho. Y el otro que también tiene un porcentaje muy alto, pues es la naranja. En general, todos los cítricos tienen un porcentaje de desecho mucho, muy importante. Y esto realmente es, no es desecho. Si nosotros observáramos todas las biomoléculas que se pueden obtener, pues ahí tenemos un garbanzo de alibra. Lo importante es saber cómo pulir ese garbanzo, cómo sacarlo de ahí, a modo de que no nos quede nada de residuo. Bien, productos obtenidos de frutas y verduras, rápidamente de la cáscara de piñas, se han obtenido compuestos fenólicos, bueno, mejor los de corridito, porque ya me comí el tiempo, pectinazas, etanol, proteasas, lacasas, gilanazas, celulazas. Lo que se les antoje. Todo lo que termine en asas y lo mismo acá, ¿no? Glicosidasas, amilazas, gilanazas, hemicelulazas, celulazas, etc. Esto no es fácil. O sea, tiene un trabajo atrás, pero se puede. Son retos, ¿no? Y bueno, de los residuos agroindustriales, tenemos la industria del café, todo lo que se produce, etc. Y bueno, en general, podemos decir que la fermentación en medio sólido es una tecnología limpia con gran potencial para su uso en la producción y extracción de compuestos biológicos activos a partir de fuentes naturales. El interés del empleo de residuos agroindustriales debido a su disponibilidad, bajo costo y características, permite obtener diferentes compuestos biactivos. Es una tecnología ecoamigable. Los residuos de la fermentación sólida pueden ser utilizados como alimento para ganado o simplemente como soportes. Y permite incrementar el contenido de compuestos biactivos de los alimentos. Hay un gran potencial debido a la necesidad del consumidor de mejorar su salud a través de la ingesta de alimentos. Entonces, todas estas biomoléculas que están de moda, pues, ¿de dónde creen que pueden ser producidas? Entonces, en resumen, ¿sí? ¡Ay! Me brinqué una. Los procesos biotecnológicos apuestan por la sustentabilidad. La fermentación en medio sólido apuesta por procesos de no residuos, no basura, no desechos. Con lo cual, pues, es una valorización total de todo el material biológico. Entonces, pasamos aquí de estos excedentes de alimentos, vuelen a la tierra, hay producción de granos, semillas, pueden ser utilizados para alimentación de animales estabulados o producción de diferentes moléculas. Entonces, todo nos queda en este círculo verde, que ojalá siempre quede verde. Y, pues, bueno, en mi país, el día de ayer, fue una de las celebraciones prehispánicas más importantes y la que yo más disfruto, que es el Día de Muertos. Es cuando esperamos en nuestra casa a todas aquellas personas que no están físicamente con nosotros, pero les servimos la mesa con los platillos que ellos más disfrutaron en vida y compartieron con nosotros, la música que más escuchaban. Y es una fiesta de alegría en donde compartimos con ellos, aunque ya no estén físicamente presentes con nosotros. Y, pues, bueno, gracias por su atención. Gracias, Victoria. Gracias. Gracias.